SR Radio 5 compañeros vuelta en cambio solicita la declaración de competencia Ese proceso el día de hoy se ha negado Además también nosotros como pueblos originales Como pueblo Kichwa Saragúa Habíamos solicitado la presencia de un traductor Para que nosotros tenemos la constitución de la república Los tratados internacionales nos garantizan Que podemos ser juzgados en nuestro propio idioma Pero ese derecho constitucional Ese derecho de los pueblos indígenas También no se lo ha respetado el día de hoy Y por lo tanto los señores jueces Una de garantías penales Han dicho que no es necesario Con la presencia de un traductor ¿Qué pasará de aquí a lo posterior? ¿Qué harán? De aquí nosotros igual contendamos Con nuestras actividades de resistencia Y vamos a ver también cuál es la respuesta Hasta el momento no tenemos ya una fecha específica De cuándo se va a instalarse la audiencia Porque la audiencia de juzgamiento todavía no está instalada Hay algunos asuntos preliminares Que realmente se tenían que darse antes de la instalación de la audiencia ¿Ustedes están pidiendo que se declare la competencia del juzgamiento? Se está solicitando el CAPAC del Consejo de Años Para que se decline la competencia hacia la autoridad indígena Viendo que los hechos se registraron dentro del territorio de las comunidades indígenas Dentro del territorio del Consejo de Años Por lo tanto solicitamos SR Radio